Esta vasija de la cultura Cozanga, de 43 centímetros de alto, probablemente fue utilizada para preparar chicha de maíz, una bebida común en los pueblos de los Andes. En tiempos precolombinos, la zona ocupada por la cultura Cozanga fue explotada a gran escala para la producción de maíz en amplias terrazas. En pondos de barro, como el que vemos aquí, se deja fermentar la chicha cuyo consumo estuvo ligado tanto a la vida cotidiana como a las festividades agrícolas de sociedades del pasado precolombino. De manera similar a las prácticas de los pueblos originarios del presente. En esta vasija encontramos algunos elementos típicos de la cultura Cozanga. La primera es la representación de un ser mitológico de dos cabezas humanas pero con cuerpo animal. Las dimensiones exageradas del cuerpo y de las piernas parecen comunicar abundancia y sirven como amplias cámaras para la contención de los líquidos en fermentación. Su decoración enfatiza los rostros de los personajes pintados de blanco con bandas decorativas. Y el cuerpo de la vasija con motivos geométricos en negativo con color negro. Si bien estos últimos apenas pueden distinguirse, seguramente dieron al cuerpo de la vasija un aspecto complejo y hermoso. Este tipo de botellas nos recuerdan la abundancia de la tierra, así como la importancia de la celebración de la vida.